Mirla Lainez es una pequeña productora artesanal de la zona del Trifinio, que desde hace más de un año sueña con dar a conocer sus productos y ser una gran empresaria. Salimos de allá de donde estábamos escondidas a mostrar nuestros productos, que los hemos hecho con nuestras manos. Naturalmente tenemos el vino de Jamaica, que nos enseñaron a hacerlo, eso es natural, eso no lleva alcohol. Ahora participa por primera vez en una feria y espera que los clientes valoren sus productos y sobre todo los adquieran. Queremos salir, queremos crecer como salvadoreños, porque no tenemos otras oportunidades, tenemos que salir adelante aquí, buscar negocios por afuera y internacionalmente también. Esta es la feria comercial de productos que impulsa el gobierno a través de los ministerios de agricultura, economía y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, con el fin de reactivar la economía en los ocho municipios que conforman el Trifinio. El Trifinio se puede convertir en una de las regiones económicamente más prósperas y ahora lo que estamos haciendo es una gran alianza entre el sector público y privado. Nos puede servir estratégicamente para identificar aquellos potenciales exportadores, organizar esa red, organizar esa plataforma de productos exportables. Las autoridades aseguran que los micro y pequeños empresarios están siendo apoyados no solamente con capacitaciones y ruedas de negocios, sino también financieramente. Un vendedor necesita un banco para guardar o hacer una transacción, necesita crédito y entonces el vicepresidente ha solicitado que el sistema nacional de la banca esté presente y hasta bandesal, banco hipotecario, banco de fomento agropecuario. La feria se desarrollará todo este fin de semana en las fuentes de Beethoven de la colonia Escalón, donde se ofrecen diferentes productos como artesanías, lácteos, café y muchos servicios derivados del turismo. De acuerdo a las autoridades, el 37% de la población de la zona del Trefinio vive en condiciones de pobreza, por lo que el apoyo al sector productivo podría representar una salida a este problema. Joana Alarcón, Meganoticias 19.